Cuando yo hablo de que les dieron dinero a los panistas para que votaran y aprobaran la reforma energética es porque tengo pruebas. Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender. El presidente López Obrador pone a temblar a bola de pandilleros de los paniaguados con esto que reveló al pueblo de México. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que reveló el presidente de México que pone a temblar a bola de pandilleros de los paniaguados. Porque cuando el presidente habla que le dieron dinero a los diputados del PAN para que aprobaran la reforma energética es porque tiene pruebas. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador, que tiene pruebas para acabar con esa bola de paniaguados. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo en la mañanera y qué es lo que informó el presidente López Obrador al pueblo de México. En otro tema, señor presidente, los empresarios Jaime Ruiz Breguer y Enrique Holguín Sauceda, dueños de la empresa Breguer Publicidad, en el 20 de abril pasado se presentaron la dirección de finanzas del gobierno de Quintana Roo. Este se encuentra localizado en la ciudad de Cancún a cobrar un saldo pendiente de un contrato de adquisiciones registrado en el 2019. En dicho encuentro se acordó con las autoridades de la dependencia que se iba a realizar un primer abono, el cual se llevó a cabo el pasado 3 de mayo y queda un saldo pendiente de 8 y medio millones de pesos. Respecto a este saldo pendiente, señor presidente, Adrián Díaz es oficial mayor del gobierno de Quintana Roo. Les pidió a los dueños de esta empresa un pago por adelantado de 3 y medio millones de pesos para agilizar el pago pendiente que quedaba. Preguntarle, señor presidente, ¿qué opina usted que en gobiernos de la Cuarta Transformación se registren actos de corrupción como este, los llamados moches al estilo de la usanza de los gobiernos neoliberales que usted repudia? ¿Y qué deben de hacer los proveedores de los gobiernos de los estados que se vean sometidos a este tipo de extorsiones? Ayer oíamos a la Secretaría de Seguridad Pública pedir que la extorsión sea un delito mayor y pues está dando estos casos. Y también, si usted exhortaría a la gobernadora Amara Lezama a revisar esta denuncia, señor presidente. Sí, que se revise y desde luego hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades, que no sea como cuando gobernaba el PRI o el PAN, que imperaba la corrupción, sobre todo arriba. Había moches hasta en la aprobación del presupuesto. El secretario de Hacienda del PAN, del gobierno impuesto espurio de Calderón, Carlsen, sacaba el presupuesto cada año por unanimidad. No es como ahora, que votan 260 a favor y 200 en contra. No, van a decir que no salen las cuentas, porque dije 260 y 200, faltan 40. Pues son los ausentes, los que por alguna razón no se presentan. Pero si llegaban los 500, los 500 votaban a favor del presupuesto. Fue un fenómeno. Unanimidad. Tres años consecutivos. ¿Cómo le hacía? Pues maiceando. Entregando moches. Pero, ¿qué hacer, señor presidente? A ver, espérate, es que es importante porque tú no te atreviste a decir de que se trataba del PRI y del PAN Sí, hablaste de Morena, pero no dijiste Bueno, porque este es un caso que se está registrando ahorita Por eso, por eso hablaste de los gobiernos neoliberales entonces yo quiero detallarlo más y lo mismo en el caso del PRI Por ejemplo, cuando la campaña del licenciado Peña Nieto fue una empresa brasileña Odebrecht entrega dinero o cuando los del PRI en ese sexenio el secretario de Hacienda de entonces, Videgaray y el director de Pemex le entregan también moches a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética por la privatización del petróleo Entonces, todo eso debe desaparecer porque eso era lo que imperaba más otros trafiquies que eran como el distintivo de los gobiernos ahora sí, neoliberales de modo que si hay este acto de corrupción en Quintana Roo hay que combatirlo que se presenten las pruebas de los tres millones de moche para poder cobrar lo que le deben a esta empresa y actuar con rectitud claro con pruebas Sí, incluso estos empresarios los conoce muy bien el gobernador de Sonora Alfonso Durazo también podrían hablar con él para que él avale que estos empresarios Sí, nada más que presenten las pruebas porque no se trata de decir a ver a mí me conoces me conocen Fox pura finísima persona Calderón etcétera etcétera ellos son testigos no si tiene que haber pruebas una investigación porque también no podemos hacer aquí juicios sumarios ok no pueden haber aquí linchamientos cuando yo hablo de que les dieron dinero a los panistas para que votaran y aprobaran la reforma energética es porque tengo pruebas o sea existe la declaración del que era director de Pemex donde detalla cómo les dio dinero por órganes del secretario de Hacienda cuando les digo de que entregaban moches a los diputados en el tiempo del licenciado Peña Nieto pues es porque tengo las pruebas y cuando les digo de que hacían lo mismo en el tiempo de Calderón en la Cámara cuando el secretario de Hacienda era Carstins pues es porque tengo las pruebas vayan a las hemerotecas y vean cómo se votaba y lo que recibían a cambio bueno había como una cuota ¿cómo le llaman a la extorsión que hacen los de la delincuencia? Piso pues sí cobro de piso cobro de piso pues sí ¿qué es el equivalente? es lo mismo porque también antes solo se hablaba de los rateros ¿no? de la calle la delincuencia de la calle ¿no? ¿y los de adentro? de esos ni siquiera perdían su respetabilidad entonces este que se vea eso lo verían ya directo con la gobernadora Mara Lizama bueno amigos bueno amigos si les gustó toda esta información compártelo en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós